Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Mas por qué seguir pidiendo si no puedo engañarme corazón Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí ¿Quién puede tener ella? Que no te engañó Déjala, no sé lo que tienes Déjala, no es lo especial que te quiere Déjala, pero yo te estoy llenando hasta cuando no eres ¿Quién puede tener ella? Que no te engañó Y lo metales de la poker ¡Qué rico! Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener